Yeah, eh, eh, eh Vamos en piquetado, tenés tanita de droga No llevamos cadenas, cabrón, llevamos soja La puta en la vida aprieta pero nunca joda Eso rapero es frustra porque va a cambiar la moda Vamos en piquetado, tenés tanita de droga No llevamos cadenas, cabrón, llevamos soja La puta en la vida aprieta pero nunca joda Eso rapero es frustra porque va a cambiar la moda Prendiendo en callejones, prendiendo los blones En la quina los niños están pegando tirones No llegan a nivel, tienen que subir escalones Que pulir acera, que quema arreglones Tú lo sabes, papá, que somos los duros, eh Sin un chao pero con futuro Marcha atrás, la farmacia rompemos el muro Tú no entiendes de esto, tú no vienes de lo oscuro, eh Tú lo sabes, somos los duros, eh Sin un chao pero con futuro Marcha atrás, la farmacia rompemos el muro Tú no entiendes de esto, tú no vienes de lo oscuro, eh Somos los duros, eh, eh Somos los duros Yo no quiero nada malo que me perjudique Solamente cuatro porros tranqui, cuatro chorros de cacique Que en la que su día estuvo conmigo Que un día se olvide y vacilo por mi barrio Por lo poquito que tengo No por lujo, ni por joyas, ni tampoco por dinero Vacilo porque desde el chico me gane mi respeto La calle está llena de códigos y códigos Yo que entiendo, por eso ando con cuidado Primo, ya donde me meto Ten cuidado con quien te apuntas Y también con quien te hablas En tu cara que es sincero pero malo a tus espaldas Un consejo pa' tu vida Espero que algo te valga A ver si juego con el reto Contrando las cosas Feta, de mi barrio no estás fuera Para ser soltas tus caderas Y aún así hay que aparente ser de calle Cuando no llegas Hay feca, de mi barrio tú estás fuera Falsas soltas tus caderas Y aún así hay que aparente ser de calle Pero no llega Gracias.